Hola, bienvenido de vuelta a un nuevo episodio de este podcast. Hoy vamos a hablar sobre el consumo de pan, ese alimento tan apetecible, tan apreciado por todos y muchas veces tan adictivo. ¿Qué pasa hoy con el consumo de pan? ¿Por qué esto ahora es como un tema del que cada vez se habla más? ¿Por qué cada vez hay más intolerancias asociadas al consumo de trigo? ¿O por qué ahora tenemos que cuestionarnos la cantidad de pan que consumimos cuando toda la vida hemos estado consumiendo pan? Y eso parecía que no era ningún problema. Pues de todo esto y más voy a hablar en este episodio con Isabel García. Ella es médico endocrinólogo especializada en nutrición integrativa, medicina natural y psiconeuroinmunología. Quiero hablar de ella con esto porque se enfrenta a este tema a diario con sus pacientes cuando deben empezar a revisar pues el consumo de pan porque por alguna razón les está sentando mal. Con Isabel voy a llegar al fondo de todo lo que tiene que ver con el pan. Hablamos sobre el valor nutricional del pan. ¿Qué pasa con el trigo que consumimos hoy a diferencia del que se consumía hace unos años? ¿Qué sucede hoy con las intolerancias? Por ejemplo el gluten del que cada vez se habla más y parece que es una moda pero no lo es. ¿Qué sucede incluso con las personas que pues no tienen ninguna intolerancia al gluten o al trigo y aún así pues deberían plantearse a lo mejor el consumo de pan o las frecuencias con las que consumen pan? Todo esto se lo he preguntado en este episodio y además me ha dado alternativas que ella misma aplica con su hijo para tratar de cambiar pues nuestras comidas en torno al pan. Por ejemplo en el desayuno que es tan habitual. Bueno, este episodio está súper interesante y estoy segurísima que lo primero que vas a hacer es ir a la despensa a buscar el pan que estás comprando y leer los ingredientes después de que escuches esta conversación con Isabel. Así que nada, acompáñame en este súper episodio para que sigamos cambiando nuestros todo mal por más todo bien. Como les contaba estoy aquí con Isabel García y con ella vamos a hablar de este tema tan bueno que es el pan. Bienvenida Isabel. Hola, muy buenas tardes. Bueno Isabel, a ver, empecemos por lo que siempre todo el mundo poco se pregunta. ¿Por qué hay tanto rollo ahora con el pan? Si toda la vida hemos comido pan y nadie le ha pasado nada. Bueno, el tema es que el pan de ahora dista mucho del pan que se comía hace muchísimos años. Yo creo que primero es interesante hablar de la estructura del pan para que puedan comprenderse esos cambios que se han llevado a cabo. Entonces yo creo que va bien la analogía como de un huevo duro para pensar en cómo es el grano del pan. Entonces en la parte más externa es donde está el salvado que es donde está la parte fibrosa la que es muy beneficiosa para nuestra salud en la parte externa y algunos tipos de proteínas y minerales básicamente. La parte que correspondería a la yema es la parte que se llama el endospermo que es como la parte central y ahí se localiza el almidón o sea la parte energética que es la mayor parte del pan. Antiguamente era digamos el 60-70% aproximadamente y las proteínas del gluten y otras proteínas que se llaman ati que ahora hablaremos de ellas porque son muy interesantes. Y luego la parte de la yema sería la parte que se le llama el germen del trigo que es una parte que se quedaría como pegada a la parte un poco exterior y en el germen del trigo hay básicamente vitaminas del grupo B, vitaminas, minerales y también unas proteínas que se llaman proteínas del germen del trigo que son importantes. Entonces cuando me preguntas el tema de los cambios el tema de los cambios del pan atañen a muchos niveles. Primero al nivel de la composición del trigo que ha variado muchísimo con proteínas que ahora más cantidad y se digieren peor luego atañarían también a las harinas que las harinas se refinan que antes esto no se hacía al refinar ¿qué hacemos? Quitamos la parte esta exterior que hablaba yo que sería como la cáscara del huevo que es la que contiene las fibras que son muy beneficiosas. Entonces como que el pan ganaría como azúcar entre comillas se convertiría en un alimento que se asimila más como un azúcar que no como algo más saludable y luego por otra parte tendríamos todo lo que atañe a la fermentación del pan que antes se fermentaban muy lentamente las harinas y ahora mayoritariamente la fermentación del pan es una fermentación muy corta y en esa fermentación hay parte de digestión de las proteínas estas que comentaba que probablemente ahora hablemos de ellas que no son muy digeribles. Entonces si fermentamos lento no se digieren bien y luego dan más problemas a nivel digestivo y a otros niveles. Sin embargo si fermentamos lento y también las levaduras son de buena calidad que eso también es importante ya hay una parte de digestibilidad que nos ahorramos. O sea que es más fácil que nos sienten mejor. O sea que al final un poco las intolerancias que hoy tenemos en día con el tema del pan también vienen porque pues no es el mismo pan que se comía hace no sé 40 años ¿no? Entiendo que tenía una estructura que era mucho más nutritiva que la de hoy. Sí, exacto. Y aparte es que entonces decimos muchas veces ¿no? El pan, pues compramos pan integral ¿no? Pero hay varias cosas respecto al pan integral. La primera es que su consumo es anecdótico. O sea como que igual se consume, de todo el pan que se consume, el 5% se consume integral. Diversos estudios lo que han visto ¿no? Y luego que ahora supuestamente hay una legislación que está controlando más este tema pero a lo que le llamaban integral no es integral. Un pan integral es un pan al que en teoría el grano no le han sacado la cáscara, no le han quitado la parte externa. Lo que pasa es que ahora igual le añaden un poquito de fibra o un poquito de salvado y ya le llaman integral. No, tiene que ser el grano completo. Si no, no es pan integral. Esto supuestamente se tiene que cumplir pero quizá no es así siempre. Ya, sí, sí. Ese es uno de los mitos que de hecho me encanta que lo hayas tocado porque me parece importantísimo ¿no? Cómo nos engaña un poco la oferta ¿no? Que hay en el mercado de lo que es un pan integral. De hecho, bueno, a nivel de marketing esto, a ver, lo digo porque es mi campo, no por nada tú me corriges, pero el tema del color. O sea, se le pone un aditivo para que sea así más oscuro a muchos panes y es que no son integrales pero como se ve integral pues ya está. Claro, claro. Sí, es un tema de imagen muchas veces ¿no? Que seguramente haya panes que son integrales de verdad. Bueno, hay que tener referencias de panaderías pues en las cuales pues podamos confiar ¿no? Y que cuiden el pan, que lo traten como con cariño ¿no? También de una forma, la forma de tratarlo, de producirlo con cariño, lentamente, con harinas de buena calidad, pero muchas veces sí que es cierto que en teoría es lo que te comento, que desde 2017 hay una legislación que se ha puesto un poco más estricta en este sentido, pero bueno, a mí es un tema que me genera un poquito de desconfianza. Sí, pero por ejemplo si una persona quiere realmente buscar un pan integrado en el supermercado, ¿hay más o menos algunas claves en cuanto a los ingredientes como para poder tener ahí un ejemplo? Es complicado esto, porque claro, tú a ver, en la etiqueta en teoría te tendría que poner pan integral al 100%, a veces lo que pasa es que vas a leer la etiqueta y entonces pone pan integral, pan refinado, claro igual, muchas veces en las etiquetas todo el pan ya lo, o sea, tiene que ser veraz la información que encontremos en la etiqueta y entonces a veces cuando vamos a leer el pan no es integral, en teoría, si es integral en teoría la etiqueta tiene que ser fiel al producto y entonces muchas veces es mezclas de harinas, entonces de hecho pasa mucho cuando uno va a comprar que pone, yo lo he visto esto pan de centeno y miras y el 30% es centeno que es un cereal y el otro 70% es trigo que es un cereal más económico y es el típico cereal del pan convencional que encontramos en todas partes, entonces hay muchísima publicidad también engañosa, hay que mirar la etiqueta y ver que todo centeno, quiero decir, harina de centeno 100% o bueno, no todo el pan es 100% harina porque hay agua y levaduras, pero tiene que ser una comprensión muy elevada no que haya un tanto por ciento de una harina y otro de otra, entonces no es pan de centeno es pan con centeno, en este caso O sea, ¿cuál sería el porcentaje como para considerarlo mayoritario? ¿Más del 50%? Más, yo creo que más, lo ideal es que si tú estás comprando algo de un cereal, que sea de un cereal, que sea de mal, otra cosa es que ya te presenten como a veces harinas que venden en el supermercado para ceríazos, por ejemplo, que ya te dicen que son harinas sin gluten y luego tú miras la etiqueta y a veces son mezclas de quinoa, maíz, arroz, entonces esto es distinto, pero cuando tú vas a comprar un pan de un cereal, es un pan de un real, no tiene que contener otro mayoritario que es más económico, probablemente no. Vale, vale, de acuerdo, pues a ver, a todas estas hemos hecho del pan, tú misma lo has dicho, el rey de nuestra mesa, y esto es porque o está presente en todas las comidas, en casi todas, o lo consumimos casi todo el día o muchas veces al día. Cuéntanos un poco cómo hemos llegado aquí. Para mí el pan no debería consumirse con tanta acididad, creo que, y más el pan de ahora, que es un pan que prácticamente, el pan blanco, que es el pan refinado, que como he comentado es el que le quitan la cáscara, la parte fibrosa y de vitaminas, prácticamente se acaba reduciendo a almidón, es un 80% almidón, que almidón es como energía, pero que a nivel nutritivo no aporta casi nada, y luego proteínas que si no se fermenta adecuadamente, de muy difícil digestión, que son el, bueno, hay tres tipos de proteínas, las que están bien en la parte central, que son las que quedan cuando el pan se refina, se retira la parte externa, que serían el gluten y las proteínas, los inhibidores de la tripsina y la milasa, estas podrían generar bastantes problemas, y luego por otra parte están las proteínas del germen del trigo, que son las que normalmente en el refinado van fuera, pero al final el pan en sí, tal y como ahora lo entendemos, no es un alimento que nos proporciona energía, pero claro, la energía, tenemos un exceso de energía ahora en la alimentación, lo que tendríamos que hacer es nutrirnos, evidentemente se entiende que si haces ejercicio deportistas de alto nivel puedan necesitar energía, y nosotros todos necesitamos energía, pero igual habría que hacerlo de otra manera, hay otros alimentos también que pueden proporcionar energía de forma más saludable, pues no sé, tubérculos, grano entero, sin procesar, claro, el pan es que está muy bueno, o sea, al final es un tema de que es que está muy bueno y hay una parte que se ha demostrado, hay varios estudios que es que genera adicción, pero esto demostrado en estudios como de los, entre cinco, le iba a los varios estudios, entre los cinco alimentos más deseables por niños y adolescentes está el pan, que dices que tiene, no, o sea, como la bollería y el pan, no, dices que tiene el pan, no, también para que sea tan deseable, pues no sé, me hace sospechar, que muy bueno, muy bueno, muy saludable, muy saludable, no, no tiene que ser, ¿no? Sí, pues esto me lleva a pensar un poco en este tema de los carbohidratos y los ultraprocesados, que al final tienen esta, te hacen este clic en el cerebro, que es que son adictivos, los esperas con ansiedad, yo siento que con el pan es un poco así, y ahora que has dicho que con este proceso de refinado, esa capa externa, pues cada vez se ha ido dañando más, me hace sentido que cada vez sea más adictivo también. Con el, o sea, primero hay un tema, ¿no?, que los carbohidratos de absorción rápida, bueno, actúan en niveles de recompensa de nuestro cerebro, ¿no?, llegan a nuestro cerebro y activan unos receptores que nos producen placer. Y además se ha visto, en el caso, por ejemplo, del azúcar, se ha visto que cuanto más tomamos, más necesitamos para activarlos. O sea, al final, por ejemplo, el azúcar es como una droga, para conseguir placer, cada vez necesitamos una dosis más elevada, claro, esto se comporta así. Con el pan, lo que sí que se ha podido demostrar, del gluten, por ejemplo, es que el gluten, cuando se digiere, se producen unas proteínas que también activan esos circuitos de placer. No tan ligado directamente con que sea un carbohidrato o no, sino con el hecho del gluten. O sea, que habría dos factores, el tema de un carbohidrato de absorción rápida y los circuitos de recompensa, a ver, no es azúcar, ¿no?, pero cuando el pan está muy refinado, bueno, alcanza unos niveles, un índice glicémico, que el índice glicémico es el concepto de, con la velocidad que hace que sube el azúcar en sangre un alimento, ¿no? Nosotros tendríamos que alimentarnos con alimentos de índice glicémico bajo, por debajo de, bueno, 50 aproximadamente. Afortunadamente, claro, el pan blanco, todo lo que está por encima de 70, estos son cálculos que se realizan en base al azúcar de mesa, que es el 100, todo lo que está por encima de 70 es poco saludable y se consideran alimentos de alto índice glicémico. El pan blanco lo es. Entonces, sí que se activan esos circuitos de recompensa, pero que, por otra parte, además, el gluten parece funcionar a otro nivel, además, ¿no? Entonces, claro, doble adicción, ¿no?, como si dijéramos. Pues sí. Ahora que estabas de mencionar el azúcar, justo te voy a preguntar. Muchas veces, cuando hablas de temas de, bueno, alimentación, ¿no?, con las personas te dicen, no, yo no consumo azúcar, yo saqué el azúcar de mi vida. Pero luego empiezas a indagar y comen pan, y generalmente es pan blanco. Pero es que no relaciona el tema del consumo de azúcar con el consumo de pan. Claro, al final, o sea, a nivel de composición, se diría que el pan son hidratos complejos, no son hidratos simples como el azúcar. Pero a la hora de la verdad, cuando el índice glicémico es tan alto, se comporta como si fueran hidratos simples. Por lo cual, y luego el tema del azúcar es que está oculto en tantas cosas. Quiero decir, que tú no pongas azúcar en una infusión, o no pongas azúcar en un café, o no tomes un donut por la mañana, no implica que no estés tomando azúcar. Quiero decir, tú puedes estar tomando azúcar porque has comprado embutido, que lleva azúcar, o has comprado yogures que están azucarados. Quiero decir, el azúcar está en todas, en las salsas está el azúcar. O sea, tú te compras una, no sé, mayonesa o un ketchup, y tienen azúcar. Quiero decir que azúcar es, o comes comida real, que decimos, o sea, comida que no haya pasado por manos de nadie, siempre digo yo, ¿no? Tal y como la entendemos en la naturaleza, o normalmente el consumo de azúcar es diario. Sí, bueno que lo digas, porque esto nos lleva siempre a revisar las etiquetas, que es que con todas las personas con las que hablo estos temas, todas van a lo mismo. Hay que revisar lo que compramos, porque no podemos fiar los de la etiqueta ni de lo que pone la publicidad. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Ahora, lo que pasa es que hay que saber leer etiquetas. Que este es otro tema, ¿no? Porque al final uno lee una etiqueta y dice azúcares por 100 gramos, un ejemplo, ¿eh? 70, de los cuales simples, 24. Claro, yo no entiendo lo que son, o sea, si a mí nadie me lo ha explicado, yo no entiendo lo que son 24 gramos de azúcar, ¿no? Y mira, yo hago una analogía siempre con el sobrecito este del café de mesa. O sea, el sobrecito este para el café de azúcar son 7 gramos, más o menos. O sea, que cuando algo pone que son 27, pues nos estamos tomando cuatro veces esa cantidad de azúcar. Y esto hay, bueno, hay algunos nutricionistas con colaboraciones de fotógrafos muy interesantes que han analizado este tema, ¿no? Han cogido un, no sé, lo que sea, cualquier comestible que hay en el supermercado y a su lado han puesto el azúcar al que equivale tomarse una ración, ¿no? Y visualmente es muy impactante porque, claro, cuando ves el azúcar ahí blanco, ¿no? No te lo esperas, porque cuando te lo estás comiendo el azúcar no se ve, ¿no? Sí, sí, es verdad. Ahora que lo mencionas me parece que he visto alguno y es muy sorprendente ver unos tarros gigantescos de azúcar al lado de, no sé, un bizcocho, un pedazo de tarta o algo así, que es como, ¿todo eso me lo estoy comiendo? Sí, todo eso. Oye, y has mencionado otra cosa. El tema del gluten. Es que aquí es importante porque, claro, empiezan a generarse toda esta cantidad de intolerancias que ahora que has explicado cómo ha ido a degradarse el concepto nutricional del pan, también pues me hace mucho más sentido que ahora cada vez haya más intolerancia. ¿Qué pasa con el tema del gluten? Que es que también muchos dicen, es que tú ahora es una moda el tema de no comer. Sí, a ver, el gluten se ha demostrado, yo hablo solamente del gluten y luego hablo de por qué creo que ahora tenemos tantos problemas. El gluten se ha demostrado que produce alteraciones en nuestra bucosa intestinal. O sea, nosotros cuando comemos y asimilamos en el estómago, el alimento en sí pasa a nuestro intestino. Entonces, ahí se absorben la mayor parte de los nutrientes y conviene, bueno, o puede ayudar a imaginar que la bucosa intestinal serían como unos ladrillos unidos por cemento. Entonces, en teoría, se asimila como se debería asimilar porque la pared está indemne. Quiero decir, por ahí no pasa nada que no tiene que pasar, que no tiene que absorberse. Pero la realidad es que se ha demostrado que el gluten, entre otras proteínas que lleva el pan, pueden alterar, separar esos ladrillos, como si dijéramos, debilitar esas uniones, y entonces colarse por ahí, generar como orificios por el que se pasan trozos de alimentos, no sé, microorganismos, sustancias químicas, lo que sea. Entonces, esas sustancias pasan al torrente sanguíneo y, bueno, pues se relacionan con procesos, entre otros, de autoinmunidad. Quiero decir que sí que se ha visto que el gluten altera la mucosa intestinal y con esa alteración de la mucosa intestinal se genera inflamación digestiva, me hincho, tengo gases, voy mal al baño, me siento muy pesada, no hago bien la digestión, etc. Pero luego también problemas a nivel sistémico en algunas personas. Me duelen las articulaciones, me siento hinchada, me duele la cabeza, o sea, que se llamarían síntomas extradigestivos, o sea, no solamente síntomas locales, puramente digestivos, sino extradigestivos. Esto no quiere decir que esto le tenga que pasar a todas las personas, pero sí que se ha analizado a nivel, bueno, en laboratorio, en vivo, in vitro, que el gluten produce estas alteraciones. Y claro, como el pan de ahora tiene más gluten y encima al refinarlo y al, perdón, al realizar fermentaciones rápidas y con levaduras que no son de calidad, no se digiere bien, es como que tenemos mucho más gluten que digerir. Igual antes, por poner un ejemplo, porque exacta la cifra no lo sé, de todo el gluten que tenía el pan, solo nos tocaba digerir un 20% y ahora por culpa de las levaduras y el extra que tiene ya el trigo por un proceso evolutivo que ha sufrido y luego modificaciones genéticas, pues en lugar de ese 20% tenemos que digerir el 70, el 60. Claro, esto cada día, cada día, cada día, el pan no es una cosa que comamos una vez o dos veces a la semana como los legumbres o como los huevos, que igual comes tres, cuatro veces o más a la semana, es igual, es una cosa diaria, claro, entonces es la implicación que tiene. Seguramente si nosotros comiéramos de vez en cuando y fuera un pan de calidad, no habría tantos problemas. O sea, este tema no es una moda, es un tema que está pasando y yo estoy hablando ahora de ciencia, pero es que a nivel clínico yo en la consulta lo veo mucho. Personas que dejan de comer pan es que mejoran mucho su salud digestiva, mucho. Pero repito, eso no quiere decir que todas las personas tengan que tener problemas digestivos ni sistémicos al comer pan. Otra cosa es que sea más o menos saludable comer pan cada día. Claro, sí. Es otro tema. Sí, sí, es que también es verdad que muchos te dicen, bueno, es que a mí esto no me afecta porque no me afecta el gluten, con lo cual yo sigo comiendo pan y ya está. Pero por eso es que me parecía tan importante en esta conversación contigo, porque es que se le atribuyen al pan una cantidad de beneficios a veces que es como que, bueno, no tanto. O sea, realmente es más una adicción que tenemos. Los mayores beneficios, de hecho, esto es un tema bastante sorprendente porque hay algunos estudios que dicen que la fibra del pan, pero del pan integral, integral, es una fibra más beneficiosa que la fibra de algunos otros alimentos como de las frutas o las verduras. O sea, yo leí estos artículos y me quedé totalmente sorprendida. Pero claro, el efecto beneficioso está en la fibra y en las proteínas. Claro, si lo perdemos, ¿qué nos queda? Almidón y unas proteínas que a veces pueden hacernos daño. Entonces, no sé, hay que pensar a ver que si realmente tiene que estar, ¿no? En la base de la pirámide nutricional tiene que estar el pan. Yo creo que no. Creo que en la base tienen que estar las verduras. Sí, bueno, esa pirámide cada vez la veo más deconstruida, lo cual me gusta porque creo que nos ayuda también a sacar un poco ese paradigma de la pirámide nutricional que ya no vale. No. Ya que estás hablando de las proteínas del trigo, cuéntanos qué es esto de que sea inhibidora de la tripsina y la amilasa, que eso es algo que comentas también. Y bueno, a ver, vamos a aterrizarlo un poco. Sí, como comentaba, el gluten tiene varias proteínas, pero estructuralmente tiene tres proteínas que son el gluten, las que están en la parte externa, bueno, perdón, las que están en el germen del trigo que comentaba antes que sería como la yema del huevo tal y como lo explicaba y luego los inhibidores de la tripsina y amilasa que son las que se localizan también en la parte del centro del cereal, o sea que estas no se perderían tampoco cuando se refina el pan. Y estas proteínas se han demostrado también que producen permeabilidad intestinal o sea que alteran la indemnidad de la mucosa intestinal, que producen problemas a nivel sistémico y de hecho se ha postulado que puedan ser las responsables de la sensibilidad al gluten no celíaca, que este concepto es. Yo no tengo una enfermedad autoinmune que es la celiaquía, una enfermedad autoinmune que es grave, quiero decir, hay que quitar gluten y trazas de gluten y hay que tener mucho cuidado. Yo no tengo alergia al gluten, que la alergia al gluten sería, ¿no? Yo como gluten y me hincho, o sea, me salen abones en la piel e incluso puedo hacer un edema de la garganta y esté muy puesta a respirar, pero el gluten no me sienta bien. Y parece que ese, el gluten no me sienta bien, que al final es un diagnóstico tras haber excluido los otros dos problemas de salud, se ha postulado que pueda deberse a estas proteínas. Pero claro, son unas proteínas que están en los cereales con gluten, también están en algunos cereales sin gluten, pero parece que en mucha menor cantidad y que no serían tan relevantes clínicamente, aunque sí que están presentes. Ok, ok. Bueno, yo estoy en ese campo, yo soy intolerante al gluten, aunque no tengo celiaquía y bueno, la verdad es que desde que quité, tal cual como tú lo has dicho, que lo has visto con tus pacientes, pues lo mismo. Mi vida es un antes y un después de que yo quité el gluten de mi vida, la verdad. Y algo interesante que también siempre digo es que se piensa que bueno, vale, dejo de comer gluten, entonces compro puro pan sin gluten, pero sigo consumiendo la misma cantidad como antes. Para mí eso también ha sido un cambio porque me di cuenta al cambiarlo que seguía siendo muy adicta al pan aunque fuera sin gluten y al final entras en lo mismo que has dicho que es como pero esto no puede ser la base de mi alimentación todos los días, es que no tiene sentido. O sea que realmente sí es adictivo aunque no tenga gluten. Es que puede ser, sí, puede ser. Sí que quizá lo que más se ha estudiado ha sido el tema del gluten y los alimentos con alto índice glicémico pero sí, sí que se, bueno, tal y como lo estábamos comentando la cantidad de estudios que hay que incluso se relacionan con conductas compulsivas, es que yo esto lo veo, bueno, que llama la atención, vamos. Me gustaría puntualizar una cosa importante con el tema del gluten. Sí. Si el gluten sienta mal, lo digo porque, claro, ahora sí que es verdad que ha entrado como un poco, sí que hay una parte que es una moda, ¿no? De voy a quitar el gluten porque, no sé, mi amiga me ha dicho que le sienta mal, ¿no? Voy a quitar el gluten porque lo he oído o lo he visto en redes, ¿no? Claro, esto es importante primero que se descarte que no haya una celiaquía. Claro, la celiaquía es una enfermedad autoinmune en la que el intestino genera defensas o se atacan células de la mucosa intestinal, ¿vale? Porque, bueno, hay una como una reacción cruzada a algunas proteínas del gluten, las gliadinas entre ellas, ¿no? Entonces, este fenómeno, o sea, esta situación tiene que descartarse porque, claro, si yo dejo el gluten pero no lo dejo del todo, o sea, no cuido el tema de las trazas. Claro, aquí, ¿qué quiere decir las trazas? Tú puedes estar en tu casa, ¿no? Poner el pan a tostar en la tostadora y que se haya puesto a tostar un gluten antes, ¿no? Entonces, claro, si luego pones a tostar tu pan sin gluten pero tiene trazas y tú eres celíaco esas trazas te hacen daño, ¿no? Entonces, sí que es importante si uno tiene dudas sobre que le pueda estar causando problemas descartar la celiaquía primero. Y luego ya, entonces, una vez descartada, oye, mira, yo creo que igualmente no tienes celiaquía o si la tienes, lo que sea, pero no tienes celiaquía pero si se ha visto que el gluten no te sienta bien, vamos a hacer una prueba de cuatro semanas o ocho semanas que normalmente es lo que se suele hacer y si te sientes mejor quizá, pues ahí, ¿no? Pero hay que descartar primero que no hay una enfermedad de base porque claro, las sintetizaciones no son las mismas, ¿no? Ya. Hace rato mencionabas que querías hacer un apunte sobre porque tú crees que ahora hay más intolerancias con respecto al gluten. Por lo que te comentaba, sienta peor porque fermenta mucho más rápido el pan entonces hay poco tiempo para que se digieran parte de las proteínas que tenemos que digerir y luego la composición que la composición del pan sí que hay la composición del trigo disculpa sí que se ha visto que tiene muchas más mucho más gluten el trigo de ahora el trigo de hace 50, 60 años los años que sean. Claro, claro, que eso explicaría porque antes pues igual se hacía mucho pan casero y la gente no sufría de estas intolerancias tal vez. Claro. Y yo creo que hay otro tema que es que antes se comía menos que es que ahora comemos mucha cantidad de pan. Ya. Evidentemente estoy hablando del mundo en el que vivimos nosotros, o sea, de Occidente o de... Yo creo que comemos estamos un poco sobrealimentados no comemos lo que necesitamos entonces claro si yo en lugar de comerme un trozo de pan que es lo que me comía antes me como 5 pues claro me siento o sea tengo 5 veces más gluten ¿no? Claro es el exceso al final y esto la verdad es que nos pasa con muchísimos alimentos muchísimos todavía ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Qué recomendación darías tú a una persona que no sabe si realmente tiene una intolerancia al gluten pero de alguna manera puede darse cuenta cuando consume pan que no le sienta del todo bien y esto hay veces que la gente lo manifiesta Sí, pues bueno como he comentado ahora mismo lo primero es que vaya al médico y que le descarten si realmente nota que le cree que le sienta mal el pan o nota que le sienta mal el pan que le descarten una celiaquía ¿no? que esto debe hacerse pues con analíticas de sangre y a veces si no es suficiente incluso tiene que hacerse una endoscopia quiero decir que una endoscopia es introducir un tubo por la cavidad oral que llegue hasta el estómago y en el intestino delgado la primera porción ¿no? que es justo después del estómago tomar unas muestras y mirarse allí hay unas alteraciones típicas de cuando está esta enfermedad o sea lo primero es ir a un médico y que te diga mira no no eres celíaco y luego bueno pues si realmente tú tienes esta sensación prueba de retirar el gluten a ver qué pasa empieza a consumir menos pan es que hay muchas formas de desayunar pues desayunar no sé huevos puedes desayunar fruta con yogur puedes desayunar o sea hay muchas hay muchas más opciones ¿no? nos quedamos muy también atrapados ahí como que cómo vamos a salir del pan a veces falta tener un poco de idea ¿no? es como el desayuno clásico es el bocadillo con el café con leche ¿no? bueno igual hay otras posibilidades ¿no? entonces trato un poco de probar que el hambre se sacia de muchas maneras ¿no? no hace falta comer pan continuamente hay muchos sustitutos en el mercado la verdad de hecho quisiera que me ayudaras como hacer un poco un ranking entre las que más recomiendas y las que menos porque luego es verdad que entre tanta tanta oferta a veces es muy abrumador y realmente no sabemos no sabemos a veces no son todas igual de buenas ¿no? de harinas te refieres ¿no? sí por ejemplo de harina fíjate que ya hablaste del centeno que es algo que quería tratar porque es que muchas veces se dice que el centeno no tiene gluten y está fenomenal y no esto también es un poco mito con respecto al centeno sí los cereales con gluten son el trigo número uno es el más utilizado y el bueno y el que más tiene gluten luego el centeno la cebada la cebada por ejemplo la cerveza pues la mayoría de la cerveza está hecha de cebada la avena la avena per se no contiene gluten o contiene muy muy poquita cantidad que no sería relevante a nivel clínico pero como se manipula donde sí que hay trigo o cereales con gluten sería si realmente hay un problema importante con el gluten sería importante comprarla sin la harina sin gluten pero existe avena sin gluten y luego cereales ah luego la espelta y el kamut que la espelta sí que yo creo que es un cereal que ha tomado mucha relevancia últimamente es un cereal que tiene gluten lo que pasa es que tiene menos es un cereal menos manipulado sería como más recomendable pero tiene gluten quiero decir esto tiene que quedar claro y luego las harinas sin gluten pues opciones son bueno el arroz no tiene gluten por ejemplo el maíz tampoco tiene gluten el sarraceno el trigo sarraceno la quinoa el terf que es un cereal que tampoco es muy conocido a ver yo como de ranking yo me quedaría más con el sarraceno y la quinoa porque el maíz también mucha agricultura intensiva también se ha visto que a nivel de proteínas también podría ser un género un poco de intolerancia se ha visto en algunas personas de hecho que también el maíz genera intolerancias y luego el arroz que es un cereal ampliamente utilizado tiene un problema que se llama arsénico el arroz el arroz tiene bastante arsénico por la forma en la que se cultiva no es ya porque porque haya una contaminación o pesticidas o herbicidas quiero decir el arroz ecológico también tiene bastante arsénico sí que hay maneras de que el grano de cereal pierda arsénico que es por ejemplo bueno estoy revisando hace poco que se han visto dejar en agua 12 horas el arroz y hervirlo con mucha cantidad de agua esta es una manera de reducir la cantidad de arsénico pero bueno yo igualmente me quedo con el con el sarraceno y la quinoa que la quinoa tiene un el problema que tiene es que casi toda bueno al menos aquí en España no se produce se produce casi toda en Sudamérica y también genera mucho gasto pero bueno intentar hacer un poco de todo quiero decir pues bueno un poco de arroz tratándolo bien un poco de sarraceno de vez en cuando la quinoa también se puede tomar y luego que no hace falta comer cereales a diario constantemente se pueden hacer comer otras cosas a nivel de los hidratos los tubérculos el boniato cuando es temporada la patata la calabaza no sé si eso sería un poco como alternativas para dejar de comer pan porque también es importante hay personas que igual dicen si bueno yo quiero dejar de comer pan vale pero tampoco sé cómo hacerlo entonces yo diría que no tenerlo en casa ya es un comienzo porque cuando no lo ves pues ya está exacto yo siempre les digo una cosa a mis pacientes ir a comprar sin hambre porque si vas a comprar con hambre el carro lo llenas de no bueno efectivamente no sé sí en este sentido bueno claro si no lo tienes no lo comes ahora incluso se ha puesto bastante de moda y es una opción que es hacer panes de de harinas que no sean de cereales por ejemplo de almendra sí es bastante o sea hacer un pan de almendra es bastante sencillo de hacer es bueno sí que es verdad que la harina molida es cara no es económica pero bueno es también una alternativa muchos bueno yo tengo muchos pacientes que se hacen pan de pan de almendra y luego por ejemplo yo a veces desayuno como ejemplos de desayuno pues yo me pongo ni a todo al horno y igual lo acompaño con con jamón bueno de buena calidad o caballa o huevos huevos son un aliado estupendo para el desayuno pueden comerse no se ha cambiado y al paradigma este de que los huevos suben el colesterol esto no es así de hecho el pan blanco sube más el colesterol que los huevos esto es una afirmación importante vuelve a repetir sí no que hay esta hay esta creencia de que bueno antiguamente las sardinas también que tenían grasa subían el colesterol y lo que tienen son muchos omega 3 que son unas sustancias que son antiinflamatorias y que mejoran el colesterol que ayudan a bajar el colesterol y con los huevos sucede lo mismo tienen un efecto neutro sobre el colesterol y podríamos comer antes se decía no comas más de dos huevos a la semana yo ahora perfectamente como si quieres comer huevos cada día no se traduce en ningún problema son perfectamente saludables es lo que he comentado el pan blanco sí que se ha asociado a aumento de peso los alimentos de alto índice glicémico sí que se han asociado a problemas cardiovasculares cáncer colesterol y situaciones inflamatorias varias o sea no los huevos lo digo porque esto también es otro mito de que los huevos son malos y dan colesterol aprovecho ahora para para apoyar al huevo que es bueno me gusta para que hagamos campaña para apoyar el consumo de huevos porque es que es verdad no sé si todavía pero hubo una época que había mucha preocupación alrededor de esto pero yo no he visto tanta preocupación por ejemplo con el consumo de no sé de los niños con los azúcares y los jugos de cajita y no sé qué pero del huevo gravísimo gravísimo pero claro otro día estuve con mi hijo un rato que estaba mirando dibujos y es que era constante el bombardeo de los anuncios de galletas de no entonces claro esto lo venden como el desayuno ideal galletas cereales de desayuno que todo esto pues lleva un montón de azúcar y a nivel nutricional es que no no es saludable para nada para nada o sea no sé no no pero bueno este ya este ya nos vamos ya un poco a otro tema pero pero bueno sí el problema del azúcar lo que comentaba antes cualquiera que nos pueda estar escuchando y que su hijo esté desayunando galleta o zumos de de Petrabric o similares que mire la cantidad de azúcar por 100 gramos o por ración que lleva cuando tengamos en cuenta que un sobrecito de azúcar de estos del café serían unos 7 gramos y se llevaron las manos a la cabeza del azúcar que se están comiendo sus hijos aparte no solo es el azúcar es que es un alimento procesado se ha se ha fabricado con con aceites de mala calidad a temperaturas altas que bueno que inflaman el cuerpo y que no son poco saludables azúcar además pero no solamente sí sí a ver todos estos productos frankenstein son un poco un conjunto de todo mal puesto un solo paquete listo para comer exacto tienen tienen un todo mal completo porque tienen varias cosas no pero está muy bien que hayas tocado el tema de los niños porque también pasa mucho esto de que bueno los padres son conscientes no quieren dejar el pan pero los niños están quiero pan y quiero pan y por eso está en casa el pan y al final pues terminan consumiéndolo todos porque es que es que a ver también los nutricionistas los recomiendan o sea cosas que te disparen un poco la tentación es que mientras menos cerca las tengas mejor o sea entonces va desde que en vez de comprar un paquete súper gigante de pan compres uno más pequeño para que se gaste más rápido y tengas menos pan en la semana o sea cosas tan tonterías como esta también ayudan a que uno no esté todo el rato tirando de la fuerza de voluntad porque efectivamente el pan está muy bueno a ver los niños para mí hay una cosa fundamental los niños hacen lo que los padres hacen o sea punto número uno si tú tienes un hijo pequeño y tú estás todo el día comiendo pan y tu hijo lo ve pues va a hacer lo mismo a ver luego otra cosa es yo creo que también hay que ser un poco flexible porque a veces es complicado vivimos en el mundo en el que vivimos yo mi hijo es muy pequeño pero yo pienso un día al día que vaya a cumpleaños pues tampoco me voy a volver loca quiero decir bueno pues tranquilo pues son cosas a los que él no estará acostumbrado a comer y si un día pues comemos un pastel porque es un cumpleaños y lleva azúcar hay opciones de tomar cosas dulces sin azúcar increíble que ahora si quieres también podemos hablar de esto pero bueno si un día lo hace pues no pasa nada pero claro que sea una cosa sistemática diaria no no porque al final no pasa nada al final lo que el veneno depende de la dosis decimos muchas veces o sea si un día comes algo de azúcar o comes dulce no pasa nada es que creo que tenemos también que normalizar un poco poderlo hacer de vez en cuando el problema es cuando es diario si el alimento principal del desayuno y de la merienda de tu hijo son unas galletas que llevan azúcar que llevan grasas refinadas hay grasas hidrogenadas que son grasas de mala calidad y la grasa no es mala es mala depende de su procedencia y de cómo y de cómo se cocine o de cómo se utilice pues claro aquí es donde está el problema sí sí es difícil en el mundo en el que para mí al menos es difícil en el mundo en el que vivimos y cómo funciona todo porque al final lo habitual es desayunar galletas o cereales de desayuno con leche eso es lo que sí sí tal cual al final pues eso va un poco pues de ir también haciendo de esto hábitos en casa ¿no? o sea el hecho de poder desayunar unos huevos que parece una cosa como súper extraña a veces aquí en Europa pues sí es un desayuno perfectamente saludable recomendable a la plancha mejor evidentemente claro con un montón de aceite y de girasol pues no mejor o sea aceite es un chorrito de aceite de oliva en una sartén y a temperatura un poco alta para que el huevo se pueda se pueda hacer bien pues por eso mejor plancha mejor este tipo de este tipo de formas de cocinar claro pero bueno que sí que es una opción mucho más válida pasado por agua el huevo es maravilloso pasado por agua y ahí no tienes que utilizar aceite o duro o tortilla o sí hay muchas secciones ¿no? una alternativa por ejemplo al pan que a mí me encanta muchísimo son las tortitas que las puedes hacer con harina pues de almendra por ejemplo o de avena también o yo que sé pero también es un poco la textura del pan tiene esa versión dulce salada a los niños les encanta porque claro tiene mucho juego ¿no? la tortita así redondita tal no sé qué pues en fin pues sí es una muy buena opción estos sustitutos del azúcar que estabas comentando que habían unos muy buenos ahora sí por ejemplo a los que quieran hacer repostería en casa ¿no? una opción que bueno pues se puede utilizar harinas de cereales más saludables como hemos comentado o harina de almendra y luego por ejemplo boniato el boniato cuando es muy dulce y al calentarse se vuelve muy dulce es una opción luego la calabaza también es dulce también se puede utilizar calabaza y poner calabaza para que sea más dulce otra opción fruta muy madura un plátano muy maduro es dulcísimo se chafa y también se pone dentro de se hace en la mezcla del pastel como si dijéramos y para adentro y la otra opción que se utiliza también son los los dátiles los dátiles triturados la pasta de dátil también sirve para endulzar y luego la última hay un endulzante que se llama eritritol que el eritritol sí que quizás es un bueno es un endulzante que no es como la sacarina no es químico es más natural y no y no sube el azúcar entonces esto tal vez sí que es verdad que a veces se apelmaza un poco pero bueno a veces sí para evitar que se apelmace se puede pasar por la picadora y ya tiene una consistencia más como el azúcar de mesa y no tiene efectos ni inflamatorios como los puede tener la sacarina que no sería lo más ideal ni tiene efectos sobre el índice hemicémico que hablábamos antes de que te pega ese subidón y luego pues se generan problemas a largo plazo entonces son o sea que quiero decir hay muchas opciones de comer dulce y de comer cosas dulces también a veces juegan el tema del tiempo pero bueno si se puede disponer un poco de tiempo y también a veces con los niños como venga pues vamos a hacer un bizcocho y tal y como hemos hablado pues oye se pone fruta triturada la pasta de dátiles esto es saludable y está dulce y está buenísimo está buenísimo sí 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 a mí me gusta mucho también ese tema de hornear bueno es que me gusta la cocina y sabes que me encanta cuando hago algo de esto y se lo doy a probar a gente que está hoy tú vas a comer cosas con azúcar y que de hecho te dicen no si no tiene azúcar no me gusta y cuando les encanta es como es que es increíble ver la cara que pone y esto no tiene azúcar no no tiene azúcar claro tiene azúcar pero claro el azúcar que tiene habitualmente es fructosa que es un tipo de azúcar que cuando viene de la fruta ojo también porque esto también es un poco variable pero la fructosa que es un tipo de azúcar que no es glucosa que es sacarosa perdón que es el azúcar de mesa que está compuesto de bueno vamos a simplificar un poco porque se complica pero bueno el azúcar de la fruta se llama fructosa y no está mal quiero decir claro entramos en lo mismo otra vez si te comes cinco piezas de fruta muy maduras cada día pues te estás pasando te estás pasando de la cantidad de azúcar que estás comiendo pero para hacer bizcochos o para hacer cosas de este tipo que no sean muchas cantidades lo que vamos a comer eso es una opción que está muy bien evidentemente la fruta es saludable no quiero que se me malinterprete pero el tema es pasa también por la cantidad que al final es dulce recedemos o tenemos alguna enfermedad como diabetes un exceso de azúcar en sangre pues no tampoco sería lo más lo más recomendable con mucha cantidad sí al final vamos a lo mismo es el exceso o sea un poco todo esto ha venido por el exceso el exceso de pan el exceso de azúcar el exceso de ultraprocesado es que vivimos en los excesos sí totalmente sí ahora es como mucho de todo ¿no? mucho de todo luego estamos llenos nos encontramos mal ¿no? bueno no sé para qué pero sí que es verdad que estamos en una sociedad y además que todo gira alrededor de la mesa ¿no? quedas con alguien quedas para cenar ¿no? quedas con alguien quedas para merendar no sé quedemos para irnos a la montaña o quedemos para caminar ¿no? que me incluyo quiero decir que culturalmente está como muy el ocio está muy asociado a la comida y a la bebida también ¿no? es como una comida pues bueno pues cerveza y vino ¿no? o lo que sea ¿no? que es muy frecuente que alrededor de una mesa siempre pues mucha cantidad de comida de vida ¿no? y bueno y ese es un poco yo creo que el problema que socialmente todos esos hábitos pues cuesta mucho modificar ¿no? es que es así es así a ver Isabel te voy a hacer la última pregunta del podcast que de cada episodio que siempre termino con esta que es bueno ¿cuál de todos estos mitos que hemos hablado tú crees que es como el peor todo mal en el tema del consumo de pan? a mí el que el que más menos me gusta o el que más es el uno precisamente que has dicho tú que es el de pues siempre hemos comido pan y no nos pasaba nada este este me puede pero bueno quiero decir que claro luego desgranas y es que tiene una o segundo mi segundo clasificado sería pues a mí me sienta muy bien y como me sienta muy bien yo como pan todo el día claro sí sí muy bien estoy de acuerdo con esos dos todo mal oye Isabel muchísimas gracias por esta conversación que me encantó de verdad me hacía muchísima ilusión hablar del tema de pan porque es un gran mito muchas gracias a ti por por invitarme me ha gustado mucho poder bueno aportar mi granito de arena y espero que bueno a muchas personas les haya sido útil gracias por tu iniciativa la de hoy y la de bueno del podcast porque creo que hacen falta más iniciativas así son muy útiles y para que todos podamos aprender un poco de cosas que no habitualmente quizá no es una formación a la que tengamos un acceso directo así que nada nada yo encantada seguimos cambiando pequeños todo mal por más todo bien en nuestros hábitos muy bien bueno muchas gracias por estar aquí y bueno dejaré todos los contactos para que puedan acceder a ti pues también a las consultas etc muchas gracias a ti adiós adiós chau 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 chau